Se sabe que Damaso López Núñez, el licenciado, uno de los que fuera hombre de confianza, de más cercanos de Joaquín Guzmán, lo era en el manejo del cártel de Sinaloa. Hoy actualmente Damaso López Núñez, alias el licenciado, está presa en los Estados Unidos. Y se sabe que gracias a su acusación se logró la detención de Emma Coronel, porque fue él quien la señaló de haber orquestado ella, la esposa del Chapo, su fuga. Y con esto, pues, los Estados Unidos le han cuadrado la detención a la esposa del Chapo Guzmán. En el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el licenciado acusó que se reunió con su comadre, Emma Coronel, quien le encargó tareas entre las que se destacaba el ingresar al penal del altiplano con un reloj con GPS para conocer las coordenadas exactas de la celda de Joaquín Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa. Y eso es lo que hizo para entonces dar paso a la construcción del túnel y tener las coordenadas exactas. Así fue como se logró establecer exactamente en qué parte de la cárcel estaba el Chapo Guzmán y por qué con esa precisión se llegó con un túnel por debajo de la cárcel. Esta mañana el presidente López Obrador ha sido nuevamente cuestionado sobre si México tendría previsto alguna acción. Es una pregunta que le han hecho toda la semana al presidente. Alguna acción por este tema. El presidente dijo que no debe confundirse el caso de la esposa del Chapo Guzmán y del extitular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el general, porque dijo el presidente en el caso del general se demostró que no había pruebas de las acusaciones en su contra y en el caso de la esposa de Joaquín Guzmán Loera pues es un tema que ella tiene que enfrentar y resolver en los Estados Unidos. Hasta aquí el tema que está en curso, por cierto. Gracias.